Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Derecho Virtual. Y en este vídeo vamos a explicar las ramas del Derecho. Y es que absolutamente todo lo que te puedas imaginar, todo lo cotidiano del día a día, está regulado por el Derecho. Así que el Derecho es muy amplio y hay ramas para dar y tomar. Y es que seguramente te suene el Derecho Penal, el Derecho Administrativo, el Derecho Laboral, pero en este vídeo vamos a ver la importancia de cada una de ellas. Y lo vamos a explicar de forma sencilla. Da igual que tú seas estudiante de Derecho y que estés aprendiendo esto para un examen, porque te entra en el contenido de un examen, que incluso seas opositor y que sea temario de tu oposición y que estés buscando esto para aprender el temario de tu oposición o incluso porque tienes interés en el Derecho. Así en general, aunque no te dediques a ello, este vídeo es para todos los niveles, porque estás en Derecho Virtual. Si tú quieres aprender conceptos jurídicos del Derecho de la forma más sencilla posible, pues no dudes en suscribirte a este canal, porque estamos constantemente publicando este tipo de vídeos. Y sin más dilación, vamos con las ramas del Derecho. ¡Acompáñame! El Derecho se divide en dos grandes ramas, el Derecho Público y el Privado. El primero regula las relaciones entre el Estado y los individuos, incluyendo la Administración Pública en sus distintos niveles, englobando el Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Tributario, Internacional Público y el Derecho Procesal. Por otro lado, tenemos el Derecho Privado, que se ocupa de regular las interacciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. Aquí encontramos el Derecho Civil, Mercantil, Laboral, de Familia y Sucesiones. Veamos esto con un ejemplo. Imagínate que María es propietaria de un restaurante y recibe una notificación de la Administración Tributaria exigiéndole los trimestres que tiene pendiente de IVA. Y como no tiene liquidez ahora mismo, pues aprovecha para reclamarle una deuda que tiene de 5.000 euros a su hermano Juan. Pues bien, la deuda que tiene con Hacienda pertenece al Derecho Público y más bien, siendo más concretos, al Derecho Tributario. Mientras que la deuda que María le reclama a su hermano Juan es jurídico-privada y, por tanto, será regulada, está regulada por el Derecho Civil. Bueno, ¿qué tal? Ya vamos viendo, al menos, un poco a grandes rasgos sobre estas dos ramas. Pero tranquilo que no hemos acabado. Ahora vamos a profundizar en estas dos grandes ramas del Derecho y todo lo que abarca. Vamos allá. El Derecho Público, como ya hemos explicado, se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, por lo que abarca temas relacionados, por ejemplo, con el bien general de sus ciudadanos. Pero espera, ¿no sabes lo que significa el bien general? Pues básicamente se refiere a aquello que nos afecta a toda la sociedad. Es el bienestar y la prosperidad de la sociedad en su conjunto lo que busca promover el Derecho Público. Pues es por eso que el Derecho Público abarca distintos temas como los derechos fundamentales, hacienda, la seguridad social, las relaciones entre los Estados, etc. Bueno, ya que te hemos explicado un poco sobre el Derecho Público, vamos a ver un poco sobre las siete ramas del Derecho que abarca. Derecho Constitucional El Derecho Constitucional es la rama jurídica que sienta las bases de la estructura del Estado y de los derechos y deberes que tenemos los ciudadanos. Todo ello en base a una norma importantísima, la Constitución Española de 1978. Por ejemplo, imagínate que la deuda que Hacienda tiene con María pues no es real, era a causa de un error informático. Pues bien, gracias a la Constitución, María puede solicitar, gracias al Derecho de Petición en vía administrativa, que Hacienda le quite esa deuda. Y en caso de que ésta se niegue, podrá solicitar en vía judicial que se suprima esta deuda. Ya vamos con otra rama, el Derecho Administrativo. Esta rama del Derecho se encarga de regular el funcionamiento interno de toda la administración pública, así como sus relaciones con los ciudadanos, destacando para ello dos leyes muy importantes. La Ley 39.2015, que regula las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Y la Ley 40.2015, que regula el funcionamiento interno de la administración y cómo se relacionan estas instituciones. Un ejemplo claro de esto sería si a María, cuando fue a solicitar su licencia para abrir su restaurante, imaginaros que pilló al funcionario del turno cabreado y se la deniega sin motivo aparente. Pues bien, la Ley 39.2015 permite que, mediante el recurso de reposición, pueda volver a solicitar al mismo funcionario que revise su actuación. Y en caso de que aún así no solucione, puede solicitar a su superior jerárquico que lo revise gracias al recurso de alzada. Y nos vamos ahora con el Derecho Tributario. Esta rama del Derecho se encarga de establecer las reglas por las cuales se recaudan los impuestos que todo ciudadano y empresa deben aportar al Estado para financiar el gasto público. Por ejemplo, en el caso de María, como empresaria que es, cada trimestre debe de enfrentarse a la tarea de calcular y pagar el IVA e IRPF que deba por los ingresos que obtiene de su restaurante. ¿Qué pasa? ¿Te está entrando el sueño? Pues tranquilo, que ahora vamos a ver las ramas más interesantes. Y nos vamos al Derecho Penal. Esta es, sin duda, la rama favorita de millones de estudiantes, ya que es la más morbosa. Pues bien, el Derecho Penal se encarga de regular y tipificar todas las conductas que la sociedad entiende que merecen un reproche por parte del Estado y sancionar estas conductas con penas privativas de libertad, multas o con pérdida de derechos. Por ejemplo, supongamos que María se ha cansado de que Hacienda venga cada tres meses a su puerta a pedirle que pague sus impuestos y decide falsear sus cuentas. Pues bien, este es un delito de fraude fiscal regulado en el Código Penal. Las penas son de uno a cinco años de cárcel y multa de hasta seis veces lo que hubiera defraudado. Pues bien, ahora esto es serio. María puede acabar en la cárcel y no sabe cuáles son sus derechos ante la policía ni ante el juez. Pero puede estar tranquila porque de eso se encarga la siguiente rama, el Derecho Procesal. Y nos vamos ahora con el Derecho Procesal. Esta rama del Derecho es la encargada de regular todos los procedimientos judiciales que existen, así como los derechos y garantías que los ciudadanos tenemos para que se imparta justicia. Por tanto, esta rama del Derecho se subdivide principalmente en dos ramas. El Derecho Procesal Civil, regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el Derecho Procesal Penal, regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Siguiendo con nuestro ejemplo, María se enfrenta a una pena de prisión de hasta cinco años, por lo que vivirá un procedimiento abreviado y será enjuiciada por un juez de lo penal, teniendo derecho a no declarar, a no confesarse culpable, a ser asistida por un abogado y a mucho más, evitando así que la justicia se imparta de forma arbitraria. Y nos vamos ahora con el Derecho Laboral. Esta rama se dedica a regular las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Por lo tanto, esta rama cubre desde los tipos de contratos laborales, que si la jornada laboral, que si el salario hasta también cubre las excedencias, vacaciones y los despidos. Por ejemplo, Juan es contratado por María para que sea el encargado del restaurante y se da cuenta a final de mes que no ha cobrado las horas extras porque no aparecen en su nómina. Pues bien, gracias a lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, Juan puede pedirle a María que le pague las horas extras o que ese tiempo que le ha dedicado extra al restaurante se lo pueda coger de descanso. Tenemos el Estatuto de los Trabajadores y tenemos el convenio en cuestión que aplica en este caso. Y nos vamos ahora a otra rama del derecho también muy importante, que es el Derecho Internacional Público. Vamos a ello. Y por último, por último de este bloque, tenemos el Derecho Internacional Público, que se encarga de regular las relaciones entre los estados y otras entidades internacionales, así como regular las relaciones jurídicas que los ciudadanos tienen con las distintas naciones. Por ejemplo, imagínate que España, Francia y Marruecos firman un tratado internacional para regular unas ayudas a la agricultura. Pues bien, todo el proceso de elaboración del tratado, así como las firmas de los estados y su ratificación, todo esto pertenece a esta rama del Derecho. Pero ojo, mucho ojo, ahora siéntate, concéntrate, fíjate en esta pantalla porque, correcto, lo estás haciendo muy mal porque veo que no estás suscrito a Derecho Virtual y eso es algo que no se puede tolerar si quieres aprender con vídeos divertidos lo que otros necesitan tardes por estar pegados a los manuales. Así que, nada, fuera coña, si te quieres suscribir, pues estamos encantados si nos ayudas muchísimo y así no te pierdes ningún vídeo como este. Entonces, seguimos. Bueno, con esto ya hemos acabado las 7 ramas del Derecho Público. Ahora nos toca ver el Derecho desde otra perspectiva. ¿Te acuerdas de lo que hablamos antes? Pues espera que ahora vamos a ver las 3 ramas en las que se divide el Derecho Privado. Así que, acompáñame. Derecho Privado. Como hemos dicho, el Derecho Privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas físicas y o jurídicas en condiciones de igualdad. Y para que esto sea así, se divide en 3 ramas esenciales. Y tenemos primero el Derecho Civil. En primer lugar, tenemos el Derecho Civil, que se encarga de regular todos los aspectos de nuestra vida como personas, abarcando aspectos desde nuestro nacimiento, nuestra capacidad para realizar actos jurídicos, el matrimonio, así como el fallecimiento y el reparto de la herencia, incluso. Así que, esta rama, como bien podrás imaginar, es enorme. Por eso, se subdivide a su vez en 6 ramas, las cuales son el Derecho de Persona, Derecho de Obligaciones, Derecho de Contratos, los Derechos Reales, el Derecho de Familia y, por último, el Derecho de Sucesiones. En la carrera lo encuentras como Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5, Civil 6, muchos civiles. Si te acaba de explotar la cabeza con esto, tranquilo, porque lo vamos a ver con un ejemplo. Así que, acompáñame. Pensá que, por ejemplo, si estamos ante un divorcio, pues aquí entrará en juego el Derecho de Familia. ¿Y por qué? Pues porque es el Derecho que regula este tipo de situaciones. Si yo recibo una herencia, pues entrará en juego el Derecho de Sucesiones. Si yo firmo un contrato, obviamente, si es un contrato civil, pues estamos ante esto que vimos de Derecho de Contratos, pero yo lo que estoy haciendo es adquirir obligaciones. Entonces, aquí entrará en juego también el Derecho de Obligaciones. También, por ejemplo, si yo compro algo, pues yo tengo un Derecho de Propiedad. Yo tengo la posesión de ese algo y entonces entrará en juego estos Derechos Reales que acabamos de ver que también es una rama, una subrama, de el Derecho Civil. Si, por ejemplo, ahora mismo que queremos saber por lo que sea mi vecindad gallega, pues eso ya entra en juego el Derecho de la persona. Si yo ahora tengo limitadas mis capacidades por lo que sea, pues esto ya es Derecho de la persona. ¿Qué derechos tengo como persona? Pues aquí es fácil, Civil 1. Si yo adquiero obligaciones, si yo firmo contratos, pues ya estamos en Civil 2, Civil 3. Si yo ahora mismo tengo la posesión porque estoy alquilado en, yo que sé, en mi casa, donde estoy viviendo, pues aquí entra en juego esta posesión que yo tengo, los Derechos Reales. Porque yo, mediante el contrato de arrendamiento, pues yo adquirí este derecho, el de poder utilizar la posesión de esta vivienda mientras esté en vigor el contrato. Entonces, es muy sencillo. Y nos vamos ahora con el Derecho Mercantil. Ahora nos toca cómo se regulan todos los derechos que tiene María como dueña del restaurante y, por tanto, como empresaria. Es decir, vamos a ver lo que acabamos de decir. El Derecho Mercantil. Esta rama se encarga de regular todas las relaciones entre empresarios y empresas a través de las actividades comerciales que realizan, buscando proteger, además, los derechos de los consumidores y usuarios. Por tanto, esta rama del derecho es muy amplia ya que abarca temas muy diferenciados como, por ejemplo, las sociedades empresariales, el establecimiento de sanciones para evitar una competencia sana en el mercado, así como, por ejemplo, proteger las marcas y signos distintivos que usan las empresas. Y nos vamos ahora con el Derecho Internacional Privado. Y, por último, tenemos el Derecho Internacional Privado que se encarga de regular todas las interacciones que hemos visto del Derecho Privado, pero desde el prisma internacional, es decir, se encarga de regular situaciones en las que existe un elemento extranjero, ya sea porque una parte sea de otro país o que dos nacionalidades actúan en otro estado. Y el ejemplo es si, por ejemplo, María se casa con Paco y Paco ahora es alemán, pues ahí entramos en la duda de, vale, pues estamos hablando de dos personas físicas, estas personas físicas se casan, pues es Derecho de Familia, pero, ¿qué aplicamos? ¿Qué Derecho aplicamos? ¿El Alemán? ¿El Español? ¿Dónde viven? ¿El Derecho de dónde están viviendo en este momento? ¿Qué hacemos? Pues vamos a acudir a esta rama, al Derecho Internacional Privado. Precisamente es un buen ejemplo porque de eso se trata el Derecho Internacional Privado, de determinar la competencia, ver qué ley estatal se aplica y ver cómo se reconocen las sentencias de otros países, entre otras cosas. Y creo que ya habéis captado la idea. Y este vídeo acaba aquí. Hemos visto que las ramas del derecho se dividen en Derecho Público y Derecho Privado, cada uno regulando un aspecto bastante diferenciado de nuestra vida diaria. Por un lado, el Derecho Público regula las relaciones entre el Estado y las personas. Así, en este Derecho Público tenemos el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo o el Derecho Penal. Mientras que el Derecho Privado regula las relaciones entre los particulares y las empresas. Entre particular y particular, entre particular y empresa, entre empresa y empresa... Y nada, este vídeo acaba aquí. Si quieres aprender Derecho de esta manera, pues no te olvides que en Derecho Virtual tenemos una academia jurídica online. ¿Y qué significa esto? Significa que puedes prepararte cualquier examen de esta manera, a través de dibujos animados y con muchos ejemplos. Porque tenemos un verdadero Netflix jurídico que contiene todo lo que te entra en cualquier examen de la carrera de Derecho. Así que, si quieres preparar cualquier examen de Derecho hasta siete veces más rápido, no dudes en buscarnos en la descripción. Aquí, en el enlace, vas a poder encontrar esta verdadera maravilla. Y sin más delación, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.